El de lentes, ya lo saben, es el famoso, estamos activos, ahí está Morelo, el de camisa negra, ahorita le digo el nombre, Juan, que esté en el medio. Espero que los conozca, ¿no? Mi, ¿cómo se dice? Mi monitor está un poco alejado. Ahí está al derecha, el de la camisa celeste es Fabio Soria, y el de Polera Cuadros sería José Serrano, Juan, estos que están a prueba. Esos son los jugadores del equipo de Aurora, un boliche, me decían, muy conocido acá en la ciudad de Cochabamba. Y el tema este, ¿no? Protocolos de bioseguridad, creo que no se ve absolutamente nada. Los jugadores le están pasando bombas desde la llegada de este futbolista, bueno, no sé si decir cantante, futbolista o futbolista cantante, pero ahí está. La dirigencia de Aurora hasta ahora no se ha pronunciado, me comentan que el técnico Viviani, le digo esto, Juan, está harto, ya está cansado del comportamiento de algunos jugadores, pero está esperando que la dirigencia como cabeza de institución diga algo al respecto, porque al final ellos son los que pagan los sueldos, ellos son los jefes en este tema, y hasta el momento Cornejo no dice absolutamente nada sobre esta situación que se está generando en torno a este señor que llegó a Cochabamba. Sarmiento, este futbolista o cantante futbolista que lamentablemente hasta hoy, hasta el día de hoy solo, ha dado de qué hablar de este tipo de situaciones, no de lo futbolístico, Juan. Pero ya, yo pienso, Alex, que estos jugadores tienen que ser apartados, ¿no? Estamos viviendo una situación tan crítica con la pandemia, y miren las condiciones en las que están, o sea, no están solamente exponiéndose ellos, sino a la hora del entrenamiento. Algo me parece raro, solamente hay una chica a la que está pitando allí a este lado, y los otros bailan entre ellos, ¿no? Eso también, sí. Como que no jalan, ¿no? No jalan, como dicen en él. ¿No? Pero en la mesa, en la mesa ya reconocía algunas bebidas que se ponen alegre, ¿no? La banda de Brian, la banda de Brian, ya la gente le puso. ¡Ya! Pasen las imágenes, estén gritadas de Yuca, dice que estaba en un flor de mamá, con la otra mesa, dice, ¿no? Señoras y señores, así se prepara Aurora para enfrentar el torneo de la división profesional que comienza después de las elecciones municipales y para gobernadores. ¿No les da pena, no les da vergüenza? Pero realmente, Juan, la dirigencia, eso es lo que preocupa, el silencio de la dirigencia de Gutermán. Primero con las anteriores imágenes. Bueno, del matrimonio creo que no van a hablar, porque ahí lo llevaron al tipo este. Pero después aparece en otras fotografías, en un punto donde estaban, incluido Moreno. Ahí en la mesa habían algunas bebidas que te ponen alegre, y ahí no dijo nada. Ahora es Tomás y no salen a decir nada. Yucra, dice, estaba Marullo, Marollo, estaba Iberia, dice, encima habían trancapechos, chanchitos y chicharrones. ¿Cómo no nos iba a caer? Mientras no haya videos de mí, no estaba yo. Dice que Centeno los grabó. Sarmiento será cedido a préstamo al Club Havana por siete años. ¿No? ¡Sí! ¡Sí!